de esta tercera ola se impone el pase sanitario en todo el mundo, aquí también en la Argentina, pero básicamente algunas empresas a nivel internacional ya lo están reclamando para mantener la estabilidad laboral de sus trabajadores. Y allí hay un conflicto, porque qué sucede justamente con aquellos que no se han querido vacunar en distintos países donde la vacunación no es obligatorio, corre o no peligro su estabilidad laboral. Del tema hablamos con un letrado, con un abogado laboralista, el doctor Chiesa, y esto no se explicaba. En los trabajadores como los empleadores hay una preocupación muy grande en el derecho del trabajo por el ausentismo que hay en la Argentina, precisamente en las pymes. Un ausentismo que produce baja de empleo y baja productividad. Hoy tenemos un vacío legal, un vacío legal muy importante y los empleadores no saben qué hacer. Si rebajar el sueldo, si quitarle el sueldo, suspenderlos hasta despedirlos. Tenés un vacío legal que tenés que contemplar. Entonces, lo que hay que trabajar, como especialistas estamos trabajando en la materia, es conseguir que los trabajadores que no se quieren vacunar, o los antivacunan, logren vacunarse para cumplir el deber de ocupación, para que trabajen. Porque si no trabajan, las empresas producen lo que se llama la falta al deber de ocupación, el ausentismo crece y están cerrando empresas por este tema. Entonces, la disyuntiva entre vacunarse o no vacunarse nos lleva a perder puestos de trabajo y a bajar la producción, ergo, a perjudicar al consumo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que vacunarse. ¿Por qué? Primero, cuidamos la salud de todos los argentinos. Y segundo, cuidamos el empleo, cuidamos el trabajo, la producción, cuidamos a las pymes, que son el motor de la economía. Así que los trabajadores tendrán que vacunarse para ir a trabajar. Yo creo, es una opinión personal, que a lo largo de los años, o a lo largo de este año, en el mundo se va a hacer obligatoria la vacuna, va a ingresar en el calendario habitual. A nivel nacional, 7% de ausentismo. Preocupa esta situación. Entonces, ¿obligatoria o no la vacuna? Señores, hay que ir a trabajar, hay que estar vacunado para cuidar a tu compañero de trabajo, cuidar la empresa, cuidar el trabajo y cuidar la producción.